El rechazo de Franco Gol de Iván, Gol de Iván Vela A los 24 minutos del primer tiempo Corner mal hecho, Gol de contraataque del contrario Iván Vela, 24 y un poquito más del primer tiempo Vélez 1, Pelgrano 0 Todo empezó acá, rechazó Franco de cabeza Así se duerme el hombre de Belgrano Quiroga Y le gana a Augusto Fernández Que con mucha paciencia y sapiencia maneja Después acá hay un accidente que le cuesta el gol a Farré El balón le había llegado a él Vélez se encuentra con un regalo inesperado Después de este rebalón de Farré Y define con calidad, con los ojos bien abiertos Con absoluta contundencia El partido estaba, dijimos, interesante, prometedor Y el primero en combinación con cantero de evolución para Papa Y aquí lo encuentra Franco, pica a gusto La tiene Franco, le vas a pegar Se acomoda a Franco ¡Franco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Vélez! ¡Qué golazo Correntino! Tremenda definición de Guillermo Franco A la media hora del primer tiempo Vélez arriba en Córdoba en el Kempes Por Guillermo Franco Vélez 2, Pelgrano 0 Y Blasi le preguntaba a Franco si le iba a pegar Acá está el Correntino que levanta la cabeza Fíjate como toda la marca, salvo la de González Se va con los posibles receptores Pero nadie Toma verdaderamente en cero la posibilidad de que le pegue Franco Franco le pega ¿Y de qué manera le pega Franco? La pelota se le va abriendo sobre su mano izquierda a Olavi Y ya se le hace imposible de contener Vélez saca una ventaja Bastante larga En un lapso corto Y por haberse ido tan lejos Después de los carteles A festejar con su gente Franco En la marca Lembo Asistencia para Vélez Tiene el tercero Vélez Vélez y el centro ¡Gol! 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 1-1, Pélez 3 Rescaldani Hablábamos de la superioridad de Vélez Fíjate la jugada como se va armando Toques, búsqueda de espacios Aquí está Canteros, Cabral Viene Vélez Mirá como se filtra Aquí Vivera y define con el arco libre Ezequiel Rescaldani Un jugadón de Vélez Pero aparte un gol bien de equipo La tocaron varios Llegaron al fondo y pusieron al goleador De frente al gol para que solamente tuviera que tocarla Y salir a festejar Este gol le da un poco de sosiego Ahora Belgrano que parecía que crecía Y Vélez otra vez lo vuelve